Buenos días, hoy vamos a hablar de videojuegos, un tema que me apasiona, soy una gamer convencida. Si bien no juego todo el tiempo, juego en determinados momentos de mi vida, los videojuegos, siempre lo digo así, me han ayudado bastante, de hecho, en algunos momentos duros de mi vida son una forma de evadir la realidad para mí de las menos nocivas que existen, hay otras, pero después te pasan factura a cuestiones de salud, el tema de los videojuegos creo que dentro de lo que cabe, aunque obviamente como todo en esta vida se puede volver adictivo, pero para mí no es una droga, si hay drogas duras, drogas blandas, para mí la de los videojuegos es una droga absolutamente naif de alguna forma o insignificante, no con un potencial demasiado peligroso, sé que algún psicólogo me dará caña en este punto, pero que sepáis que realmente las asociaciones internacionales de salud mental que publican pues cada no sé cuántos años cada trastorno mental con sus síntomas no han tenido narices hasta ahora de incluir el tema de la adicción a videojuegos, realmente ya os digo, no está claro que pueda considerarse una adicción con el mismo peso específico que el resto, o sea que bueno, dicho esto, me gustan los videojuegos, considero que es un mecanismo de evasión necesario y considero también que en muchos casos, y no es lo habitual, tampoco os digo que todos los videojuegos cumplan esos requisitos, pero en algunos casos pueden llegar a ser incluso tremendamente educativos, incluso a nivel de valores, incluso a nivel de ética, incluso a nivel, tenemos la idea de que lo que transmiten los videojuegos, la gente que no videojuega normalmente tiene la idea de que lo que transmiten es sangre, a hígado y muertos y violencia y cosas muy malas y venganza y guerras y cosas malísimas. Ya veis que la realidad en estos momentos está en guerra y en cambio en muchos videojuegos, a pesar de que quizás el contexto sea de algunas de esas cosas o pues haya temas de sí, de lucha, al final con el pretexto de hacerlos divertidos, pero de fondo a veces hay una cuestión de valores y de ética y de cosas interesantísimas, pues que creo que también es importante resaltar, más que nada para aquellos padres que sufren tanto cuando sus hijos videojuegan mucho o para desconocedores del tema en general. Hay videojuegos especialmente ya programados para eso, hay un videojuego del que os hablaré algún día que se llama The Journey, es independiente y es especialmente pensado como un poco un anti-videojuego, con una ideología de base muy fuerte y sin violencia y con toda una serie de otras cosas que lo hacen distinto. Pero es que incluso videojuegos que aparentemente no están pensados para hacer esa labor social o para ser esa forma activista de arte de alguna forma, porque al final también creo que los videojuegos en muchos casos son arte, pues lo consiguen. Os voy a hablar de una marca en concreto, seguro que conocéis más y os agradeceré si me los dejáis en los comentarios, pero por ejemplo, yo que he jugado a toda la saga de Zelda y que he videojugado últimamente a The Witcher y a Cyberpunk 2077, pues tengo que reconocer, y por eso estoy grabando este vídeo, entre otras cosas, que es una marca que apuesta fuertemente por esto que os digo de los valores. A CD Projekt, se llaman CD Projekt, en concreto The Witcher es el primer videojuego que ha sacado CD Projekt, también es una serie de Netflix y sobre todo parte de la idea original de la novela de André Saposky, para quien quiera echarle un vistazo. Hoy en día estas cosas, es curioso, yo recuerdo ya hace tiempo haber estudiado el concepto de Henry Jenkins, de un, creo que es licenciado en ciencias de la información, creo, en el ámbito de los medios, pero bueno, un estudioso de la cultura, de alguna forma, de la fancultura, de la cultura fan, de la cultura de los videojuegos, de los fanzines, de los cómics, de todas estas cosas. Se acabó un concepto allá en el año, a principios 2007-2010, creo que por esa época, que era el tema de la narrativa transmedia, el tema de que hay historias que en la era web, en la era de internet sobre todo, pero también, eso viene de antes, no tiene por qué ser de internet, pero especialmente en internet, tienden a expresarse en distintos formatos. En este caso, es un gran producto de historia transmedia, el tema de The Witcher. Tiene una serie de Netflix, tiene el videojuego, tiene el libro, o sea, la idea original parte del libro, y seguro que hay ilustradores que se inspiran en The Witcher, seguro que ha dado lugar a diversos productos culturales. Ese es el concepto de narrativa transmedia o de historia transmedia, para que entendáis transmedia, pues a través de los medios, en una historia que se reproduce en distintos medios. Pues bien, en este caso, The Witcher es una historia transmedia, que ya os digo, pues que tiene serie, que tiene el videojuego y que tiene el libro. El padre de todo esto se llama André Saposky. Vamos a hablar un poco, pues hoy, un poco más a fondo de The Witcher, del por qué me ha parecido interesante ponerlo como ejemplo de esta no neutralidad de los videojuegos, y de este interés educativo al final de algunos videojuegos. El primer tema en el que me llamó la atención en The Witcher, realmente, fue el momento en el que dije, ostras, pues este videojuego que ya sabía que había triunfado mucho, se habla de él como de uno de los mejores videojuegos hasta la fecha de la historia. Pues uno de los puntos en los que la gente decía que era un juego sobresaliente, de alguna forma. El tema de la historia. Tiene una historia de fondo espectacularmente buena. Pero es que además, ya os digo, al principio ya te empiezas a dar cuenta de que sus personajes principales son diferentes. Son diferentes y dejar que empiece por el tema de feminismo, por el tema de género. Son diferentes primero en cuanto a eso, en cuanto a género. La princesa rescatada, que también está en ese videojuego, en esa historia, digamos, todos, al final muchas de las historias tradicionales, épicas, tienen como temas en común. El tema del salvador, el tema de la princesa, el tema del héroe, el tema de los monstruos. Todos estos iconos aparecen en este videojuego. Es muy típico en cuanto a eso. Pero no es tan típico en la forma de tratar todos estos temas. En este caso, el héroe es un tío bastante cínico. Hablaremos más de él, de Gerald, Gerald de Rivia. Es un tío cínico, es un tío como muy pragmático, como quemado de la vida, como harto ya de las contradicciones del ser humano. Es un filósofo un poco al estilo Schopenhauer, al estilo pesimista, realista y pesimista. Yo creo que Schopenhauer le cuadraría muy bien el personaje a Gerald de Rivia. No sé si Sapovsky se inspiró en eso, pero le cuadra muy bien. Hablaremos más de él, pero no es ese el punto sobresaliente, de que no es el típico machito salvador de princesas, sino que es un perfil más de este tipo. Pero de lo que os quería hablar ahora era del tema del género. El tema del género se encarna en Siri, no lo confundáis con la de Apple. En Siri, la princesa a rescatarla, un poco la celda de The Witcher, para los que estáis más en el ámbito de los videojuegos. Así como Zelda es un personaje femenino, pasivo, que está en los lugares, el personaje de Zelda va todo el rato detrás de ella, Link, va todo el rato detrás de ella y la va encontrando en distintos lugares. Pero ella no hace gran cosa, no interviene activamente en demasiados puntos en The Legend of Zelda, en toda la saga Zelda. En este caso es todo lo contrario, creo que es la antítesis de Zelda, de alguna forma. Siri es una princesa activa, entrenada en las mismas artes que su protector, en este caso Geralt, con personalidad, con muchísima personalidad propia. E incluso en el videojuego llegan a darte la oportunidad de vez en cuando de encarnar su personaje. O sea, es tan activa y está tan presente que la puedes incluso llegar a protagonizar. Es un punto a favor de ese equilibrio entre géneros que intenta el videojuego. Creo que en el equipo de CD Projekt, no hace falta que lo vea, os pondré una foto del equipo de CD Projekt, aquí lo veis. Y es bastante evidente que hay bastantes mujeres y que por lo menos tienen bastante o bastante gente con perspectiva de género. E influyen bastante, han influido bastante en el desarrollo de los guiones. No tanto en el libro de Sapowski, creo que en ese caso no veo tanto ese punto de género, pero sí en la adaptación al videojuego. En este caso creo que es responsabilidad y gracias a CD Projekt han sacado mucho a la luz ese tema. Además, Siri, además de ser una mujer activa y con protagonismo y con personalidad, le añaden un punto interesante. Es el punto de que es bisexual. O sea, de que el personaje en algunos puntos no es un videojuego demasiado sexualizado, pero sí tiene sus puntos. Tampoco oculta ese tema, tampoco lo pone en la palestra para vender más, no lo veo en ese sentido, como hacen a veces algunas películas. Pero sí aparece ese tema, tampoco niega el tema sexual. Perdonad, pero bueno, el gato, hola, Casimiro, Casimiro, público. En fin, siempre tiene que estar por aquí encima, últimamente más. Bueno, pues eso. Aparece, pues en algunas escenas aparece esa Siri bisexual. Incluso hay alguna escena, no os hago spoiler, pero sí hay alguna escena en la que se le pregunta directamente, en la que tú tienes o si estás protagonizando el personaje, pues puedes decidir si quieres una Siri más lesbiana o más bisexual o más heterosexual o lo que sea. Creo que es un punto interesante a nivel de no establecer roles y papeles cisgénero y heterosexuales normativos en los videojuegos. Es interesante. Yo no he visto demasiados videojuegos que saquen a colación ese tema con la gracia con la que creo que lo hace The Witcher. Todo ello, ya os decía, en contraste a The Legend of Zelda y, por ejemplo, una polémica muy brutal que ha ocurrido últimamente en el ámbito de los videojuegos es el tema de The Lost Ark. The Lost Ark ha sido un gran lanzamiento de Amazon, coproducido por Amazon, que se está metiendo también en el ámbito de los videojuegos. Es el primer gran videojuego masivo producido por Amazon y patrocinado por Amazon y promovido por Amazon. Y la metida de pata en cuanto a tema de género creo que fue bastante potente al principio. A mí, de hecho, me decepcionó un poco el juego y creo que dejé de jugar un poco también por eso. Cuando eliges el personaje, al final, llevo muchas quejas en redes sociales, en Steam, en todas las plataformas en las que el juego ha estado más vivo. Fue un juego que generó un montón de expectativa en su lanzamiento, colapsos de servidores, al final no pudieron lanzarlo el día que tocaba, lo lanzaron después, han ganado muchísimo dinero y van a ganar y van a seguir ganando muchísimo dinero con él. Al estilo de Fortnite en otra época, al estilo un poco, generó el mismo ruido que Fortnite en otra época creo, o al estilo. Quizás un poco menos, Fortnite fue mucho más potente. Y bueno, pues ya al principio, al elegir un personaje, te encuentras con limitaciones de temas de género bastante potentes. O sea, si eliges un personaje femenino, la hipersexualización del avatar es espectacular. O sea, es sexualizadísimo, con unos pechos absolutamente prominentes y otras características, pues típicamente de cómo los, digamos, el patriarcado heteronormativo dice que una mujer femenina tiene que ser. Y al revés, si eliges el personaje masculino, pues es cachísima, es lo mismo como dice el heteropatriarcado masculino, que tiene que ser un hombre. En fin, creo que en ese sentido van bastantes años atrasados con respecto a The Witcher o otros videojuegos que han tratado muchísimo mejor ese aspecto. He hablado de Zelda y más de lo mismo. Quizás no a nivel físico, directamente a Zelda no eliges personaje, siempre vas con Link. Y Link tampoco es que sea un machito, aquí hay un machirulo típico. Pero la trama, la historia tiene bastante de cultura japonesa, no demasiado tampoco a... O quizás sí, el poder, al final el poder es más el de Zelda, pero desde una posición pasiva de geisha, de alguna forma, de adorada y de seguida, pero no de un poder real basado en la inteligencia, ni basado en valores, ni basado en ética. No sé, hablaremos otro día de la saga de Zelda, creo que merece un capítulo aparte. Me gusta, tiene sus puntos y si os gusta la cultura oriental, sobre todo, y si tiene unos vínculos también a todo el tema de elementos de la tierra, de agua, fuego, aire, de naturaleza, pues que quizás otros videojuegos no han logrado de esa cultura japo. Hablaremos de él, pero no en temas de género, no creo que sea un ejemplo a poner, no os hablaría de él como os hablo de The Witcher. Más temas interesantes de The Witcher. Todo el tema de cómo tratan las relaciones de pareja y el amor. Tampoco os hago spoiler, pero sí un poquito en el sentido de que, aviso, de que depende de las decisiones que tomes, si tú vas con el personaje de Geralt de Rivia a, digamos, a tener relaciones sexuales con todo personaje femenino que aparezca por ahí, no vas a terminar muy bien sentimentalmente con el personaje del cual se supone que Geralt está más enamorado. Eso supone algún tipo de consecuencia moral del hecho de ir teniendo relaciones sexuales con todo el mundo de forma indiscriminada. Trata bastante, inteligentemente creo también, este tema a nivel de que hay consecuencias morales de las decisiones que tomas en cuanto a eso, a liar a Geralt con toda femina, en este caso sí que Geralt no tiene la opción de homosexualidad, pero eso, de liar a Geralt con toda femina que pase por ahí. No hablo más, que os voy a hacer spoiler, pero que sepáis que eso, que las decisiones que vas tomando, es algo muy típico en todo el juego, las decisiones que vas tomando, y es una de las cosas más interesantes del videojuego, las decisiones que vas tomando te conducen por diferentes tramas, a distintos desenlaces, y pues eso, que sepáis que si uno se comporta sexualmente en la vida de determinada manera, pues en cuestiones de pareja puede llegar a tener problemas, y esa es la lección que acaban dando los de CD Projekt también con The Witcher. En el mismo sentido, esto de que las decisiones que vayas tomando te cambien la historia, también cambian el desenlace final, y es interesante, porque ya veréis que tampoco no son desenlaces típicos también de Zelda, de un único desenlace muy vinculado al poder, al dinero, al tema de cosas materiales, sino que va más allá, hay finales más espirituales y finales más materiales. No profundizo, porque vuelvo a caer en el peligro del spoiler, pero eso, que sepáis que puedes tener un final espiritualmente acorde a tu personalidad, si has tomado las decisiones de forma acorde a tu personalidad durante todo el juego. De hecho, a mí me gustó mi final, que jugué de forma muy coherente, no tan experimental, no a ver qué pasa si, sino qué haría yo si, jugué de forma muy común, jugué de rol de alguna forma, pero viviéndolo mucho en primera persona, de forma muy intensa, y a mí me gustó mi final, si queréis, pues eso, alertando de spoilers, lo podemos hablar en los comentarios. Al final la elección, pues es esa, en la vida uno puede dejarse motivar por lo económico del dinero, y llegar a unos objetivos y tener eso, y cuidado con lo que deseas, porque al final vas a tenerlo, pero a costa de perder otras cosas, y viceversa, o sea, si uno se motiva por otras cosas que no sean tanto el dinero, pues llegará a otras satisfacciones, y quizás no será tan rico, pero, pues también llegará a algún lugar. No creo que esto sea spoiler, pero, eso, al final los objetivos no siempre tienen por qué ser materiales, esa sería otra de las grandes lecciones morales o éticas en The Witcher, que creo que vale la pena. Otro tema que tratan interesantemente, el tema del racismo, y en ese sentido creo que también el libro de Sapouski lo trata bien, todo el tema de los elfos, los elfos, tanto en la serie de Netflix como en el libro de Sapouski, por lo que yo sé, Sapouski está más de acuerdo con la serie de Netflix que con el videojuego, o sea, no ha dado tanto su beneplácito al videojuego y sí más a la serie de Netflix, pero bueno, en todo caso, para que si os interesa profundizar en si todas estas ideas partían del autor original o han sido adaptaciones también en parte de CD Projekt. En el caso del racismo, ya os digo, creo que la adaptación viene, o ya la idea viene de Sapouski, y lo trata un poco ejemplificándolo en el tema de los elfos, los elfos como seres distintos, desde siempre denostados, como seres que lo han creado todo, a los que les debemos, un poco como los judíos también, a los que les debemos muchísima sabiduría, pero que en determinado momento son diezmados, machacados y exterminados por otra raza que seguramente porque es inferior se quiere poner por encima. En este sentido, hay una frase muy interesante, en una conversación de Gerald de Rivia con un elfo, con uno de estos personajes, que ya os digo que a veces son utilizados por los poderes, pero siempre al final son eso, como mucho utilizados, pero siempre machacados y en el fondo no valorados, pues le dice el elfo al humano, lo que os decía, En el fondo os entiendo, sois apenas un puñado, el tiempo de vida que tenéis es ridículamente corto, los elfos míticamente vivían más tiempo, así que vuestra perduración depende de la velocidad de multiplicaros, por eso el deseo de lujuria no os abandona nunca, el sexo os gobierna por completo, es un impulso más fuerte incluso que el instinto de supervivencia, morir, ¿por qué no?, siempre y cuando antes uno pueda follar, esa, en pocas palabras, es toda vuestra filosofía. Eso le dice un elfo a Gerald en algún punto, en la Torre de la Golondrina, en concreto, de la obra original, de las novelas originales de Sapusky, que son varias, que si queréis algún día hacemos otro vídeo del tema, pero eso, los elfos que les dicen a los humanos un poco lo que en el fondo nos pasa, y es que nuestra existencia es tremendamente corta, buscamos los placeres mundanos, buscamos reproducirnos como especie a tope, porque somos el único animal que además sabe que va a morir, y bueno, pues un poco ese drama humano que nos hace en el fondo seres bastante mediocres, o bastante bajunos, o bastante viles, viendo la guerra de Rusia y Ucrania, pues nos podemos sentir bastante representados con esta idea de que mucho o mucho no valemos la pena. Podemos mejorar, dicho sea de paso, podemos aprender valores, ser conscientes de lo que nos pasa también nos puede hacer mejorar e intentar luchar contra eso. Seguramente si nos sentimos más parte de algo global, de algo conjunto, de algo colectivo, no seremos tan egoístas, no estaremos tan amargados, no haremos el mal porque estamos heridos emocionalmente, porque sabemos que somos muy poca cosa, y todo esto que ya os digo, que refleja muy bien creo el universo de The Witcher. Todo el planteamiento de los monstruos allí es similar, el monstruo es un ente que representa lo peor de nosotros mismos, y al que le culpamos de todo. O sea, The Witcher, el protagonista es un brujo, que es una profesión bastante discriminada, por cierto, también le tratan bastante mal el resto también, y que se dedica a matar monstruos, o sea, su especialidad es matar monstruos, y lo hace como un trabajo, lo hace, ahí también hay mucho de carga social, es un asalariado, es como el que trabaja en un matadero, no es que odie especialmente a los monstruos, de hecho todo lo contrario, a veces incluso tiene guiños de simpatía hacia ellos, tanto en la película o en la serie, como en el libro, como en el videojuego, pero por trabajo y por dinero les mata de alguna forma, y lo hace desde la conciencia de que el ser humano se los saca de encima como a lo peor de sí mismos. Muchas veces hacemos eso, odiamos lo que encarna a lo peor de nosotros mismos, la proyección que se dice en psicología, y que ha dado lugar también a muchísima literatura. Tiene mucho de eso también The Witcher. Y probablemente en esto esté la gracia de este videojuego, en el personaje, el personaje de Geralt de Rivia está muy bien logrado, creo que también el de Siri, y seguramente también el de Jennifer, que es la amante o el amor de Geralt de Rivia de alguna forma, creo que son tres personajes muy bien logrados, el resto, bueno, sí, pero quizás no tanto, sí, también el que hay un corto por ahí por Netflix, que podéis verlo también, que es la historia del mentor, del brujo. Los brujos se forman en una escuela, ya lo veréis cuando veáis la serie o cuando juegáis al videojuego, en Kaer Moe, que se llama, que es un castillo donde allí les forman, y digamos que el mentor, el tutor, el padre de alguna forma de Geralt de Rivia es un personaje también bastante logrado. Os lo dejo aquí en una imagen. Y pues bueno, ya os digo, esos cuatro personajes para mí serían los más logrados. Y todos ellos creo que están tan bien logrados porque son personajes como muy ambiguos, como muy complejos, como no demasiado buenos o malos. Quizás la más transparente de todos ellos sea Siri. Siri sí es buena y es transparente y es, pues eso, con buenos valores, pacífica, a pesar de todo, etc. Aún así tiene sus puntitos también, pero en general yo creo que es el personaje más, el que representa la bondad, que es otro de los tópicos que se suele representar en este tipo de producto cultural. En el caso de Geralt, que quizás sea el más complejo, el tema no está tan claro. Es bueno, es paternalista con Siri, cuando considera que tiene que cuidarla, pero también tiene sus puntos negativos, y sobre todo dependiendo de las decisiones que tú vayas tomando. También te dejan en el videojuego decidir si quieres un Geralt más inocente, más inocentón, más buena persona y punto, o quieres un Geralt un poco más cañero y más duro y más guerrero, de alguna forma. En fin, creo que es una de las cosas que logra muy bien el producto de The Witcher, el universo de The Witcher en general. Y ya por último, dos temas, uno muy cortito y uno más larguito. El tema de la paternidad, que lo acabo de mencionar, también lo trata, o sea, de alguna forma la paternidad no biológica, creo que también hace un importante avance, o una importante incursión en la no valoración tan a lo bestia de los lazos de sangre. O sea, en el fondo podríamos decir, y creo que en The Witcher, si partieran de la idea de que Geralt es el padre biológico de Ciri, las cosas serían exactamente igual. O sea, Ciri no es hija biológica de Geralt, pero realmente Geralt actúa toda la historia como si realmente lo fuera. Con lo cual, pues creo que rompe un poco esta idea tan tradicional, tan rancia de los lazos de sangre y profundiza un poco más en los lazos de vida, en las lealtades que establecemos durante nuestras vidas con amigos, con conocidos, con más allá de la familia, ¿no? De alguna forma. Y es otro punto interesante a nivel de una empresa que recordemos que está en Polonia y que parte de una estructura social bastante católica, conservadora, clásica. Pensad en eso. Además, estamos hablando de una empresa de videojuegos de gente joven de allí. Lo cual es muy prometedor o habla muy bien de que están avanzando y de que están progresando en muchos sentidos. Sabéis que eso, la polaca es una sociedad no especialmente progresista y no especialmente avanzada en estos aspectos. Ya para terminar, me gustaría destacar un poco el tema político. He encontrado un artículo de un tal Ricardo Guerrero, podéis encontrarlo por ahí en internet, si ponéis The Witcher y Ricardo Guerrero lo encontráis fácilmente, pues que el año pasado comentaba precisamente esto, de cómo hay también en la obra original de Sapowski cierta mala memoria sobre los alemanes. El imperio nilgardiano está inspirado en la guerra mundial, en cómo los alemanes diezmaron Polonia y en el machaque por parte de la nación alemana hacia Polonia. Hay guiños a ese aspecto también. Y hay guiños también, sobre todo por parte de la adaptación de CD Projekt, al tema de Rusia, de Rusia que tan de actualidad está ahora mismo. El tema de Rusia como potencia que a la imagen y semejanza del imperio nilgardiano, este que os digo, que son un poco los malos en The Witcher, difunden fake news, dan una idea, intentan dar una imagen de sí mismos como los buenos y de los demás como los malos, juegan mucho esta guerra de la información o de la desinformación para ganar esa guerra que también se desempeña y que también está presente en todo el universo de The Witcher. Interesante, y creo que eso ya justifica que si queréis jugar a un videojuego con una buena historia, y además actual, y además que os recuerde cosas que están pasando hoy en día en esta triste guerra de Rusia y Ucrania, pues os puede venir muy bien. Un abrazo, hasta muy pronto. Hablaremos de próximamente, volveremos a hablar de algún que otro videojuego. De hecho, volveré a hablar siempre que me guste tanto como me ha gustado este o le dedicaré un video en este canal. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!